Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Bueno, ya el señor presidente nos hizo favor de dar una perspectiva general muy clara y resumida de cómo está el gasto federalizado. Así se le conoce a los recursos que la federación entrega a las entidades federativas y municipios. El gasto federalizado se compone de cuatro elementos principales. En primer término, tenemos las participaciones federales, que son el mayor rubro y se le conoce también como fondos del ramo 28. Tenemos también los fondos de aportaciones federales, o conocidos como fondos del ramo 33, los subsidios y convenios que en su caso la federación firme con las entidades federativas. Aquí se observa en la lámina que tenemos un gasto federalizado, como señalaba ya el señor presidente, propuesto en el proyecto de presupuesto de egresos dos mil veintidós que se entregó a la Cámara, que próximamente será votado, un gasto total federalizado de dos billones ciento ocho mil millones de pesos. Me gustaría enfatizar esta cifra, ya que representa un crecimiento respecto al presupuesto autorizado en dos mil veintiuno de cuatro punto siete por ciento en términos reales. Es decir, las entidades federativas estarán recibiendo casi cien mil millones de pesos adicionales respecto a lo que recibieron en dos mil o están recibiendo en dos mil veintiuno. Bueno, como ya nos comentaba el señor presidente, las participaciones federales destacan en esta composición, ya que por un lado representan casi la mitad de los recursos, ascienden para la propuesta de dos mil veintidós a un billón diecinueve mil millones, cuentan con un crecimiento real de seis punto siete por ciento y como él ya lo señalaba, son de libre disposición. Las entidades federativas pueden destinarlo a lo que ellos consideren más importante dentro de su ámbito de competencia. Y finalmente tenemos las aportaciones como segundo rubro en importancia, que también tiene un crecimiento en términos reales de dos punto siete por ciento. En su conjunto, las aportaciones y participaciones federales que están normadas por la Ley de Coordinación Fiscal, donde se establecen las fórmulas y los procesos que debe seguir la federación para entregarlas en tiempo y forma, como ya se ha señalado, en conjunto representan más del noventa por ciento de los recursos que la federación entrega a las entidades federativas y los municipios. La siguiente, por favor. Ahora, entrando al rubro más importante que señalábamos, del ramo veintiocho, las participaciones, ¿cómo se calculan? Estas participaciones están integradas por diez fondos, que a su vez están vinculados mayoritariamente a lo que se conoce como la recaudación federal participable. La recaudación federal participable es un conjunto de recursos que percibe la federación, tanto de impuestos federales, dentro de los que, por supuesto, destacan el impuesto sobre la renta y el IVA, los derechos de minería y los ingresos petroleros. Es decir, la ley determina que lo que reciben las entidades federativas, por concepto de participaciones, está en función de los ingresos federales. Y los ingresos federales están creciendo, por lo tanto, lo que van a recibir las entidades federativas, también está creciendo, como informamos en la lámina anterior. Las participaciones para dos mil veintiuno ascienden a novecientos veintiún mil millones de pesos, dentro de los cuales me gustaría resaltar los dos primeros fondos que se observan en el recuadro gris. El más importante es el primero de ellos, es el Fondo General de Participaciones. Representa aproximadamente un setenta y cinco por ciento de las participaciones federales y este representa o se calcula como un veinte por ciento de esta bolsa que les comentaba, de la recaudación federal participable, que está estimada en la ley de ingresos. Por otra parte, el segundo fondo en importancia es el Fondo de Fomento Municipal. Este da íntegro a los municipios y asciende a treinta y tres mil quinientos dieciocho millones de pesos, lo que representa, de igual manera establecido en la ley de coordinación fiscal, el uno por ciento de la recaudación federal participable. Hay otros fondos que los agrupamos en un gran total, que está en la última barrita de doscientos, 13 mil trescientos catorce totalizan entre todos, y hay distintos fondos vinculados, por ejemplo, a los incentivos específicos del IEPS, con distintos porcentajes, dependiendo de si se trata de venta de cerveza, tabaco, etcétera. Pero todos estos aquí lo importante es señalar o enfatizar que están establecidas los mecanismos y las fórmulas en la ley de coordinación fiscal y simplemente la federación atiende a eso que está mandatado en dicha ley y de esa forma mensualmente calcula lo que debe transferir a las entidades federativas y los municipios. Algunas de las variables que están vinculadas para distribuir estos recursos establecidas en la ley son, por un lado, la eficiencia recaudatoria de cada estado, el PIB estatal y la población de cada uno de ellos. Aquí me gustaría resaltar, como estas variables se van moviendo a lo largo del tiempo, por ejemplo, la población, el INEGI de acuerdo a la ley establece o determina la población trimestralmente para cada entidad federativa. De esta forma, la federación consulta esa información y con base en ese factor, bueno, pues va haciendo los ajustes de la distribución de cada uno de estos fondos. Los fondos son fijos, el total, pero la distribución interna se va haciendo conforme se van dando o obteniendo estos datos de población, etcétera, recaudación, estas variables que yo les compartía. Ahora, si vamos a la siguiente, para explicar el principal fondo de las participaciones, que es el que les mencionaba, vale el 75 por ciento. Este se constituye como el 20 por ciento de la recaudación federal participable y se distribuye a los estados con base en la fórmula que ya nos señalaba el señor presidente, que fue establecida en 2007. Básicamente, lo que nos dice la fórmula es a todos los estados se les va a dar de inicio las participaciones que ya recibían en el año base que fue 2007. Es decir, nadie va a tener menos que eso es un piso. Y de ahí se le va sumando lo adicional que constituye este fondo, como decimos que es el 20 por ciento de la RFP, de la recaudación federal participable y la recaudación federal participable va creciendo. Entonces, este fondo también va creciendo. Ese excedente por encima de lo que era el monto de 2007 se va distribuyendo conforme a tres factores. Ahí se señala que un 60 por ciento está vinculado a la participación del PIB estatal del último año respecto al año anterior con relación al PIB que se observa a nivel nacional ponderado por la población. Los dos siguientes factores, que valen un 30 por ciento y un 1 por ciento respectivamente, están vinculados a la eficiencia recaudatoria de la entidad federativa. El primer factor utiliza la tasa media de crecimiento de la recaudación de los últimos tres años del Estado y el 10 por ciento está vinculado a la tasa de crecimiento anual de recaudación de los impuestos y derechos locales. Es decir, de la entidad federativa y sus municipios, también ponderado por la población. Como vemos, toda la fórmula o este factor de la variación del incremento que tiene el fondo por encima del piso que tenemos del año base de 2007 está ponderado por la población. Es decir, la fórmula, la reforma que hubo en 2007 le da un énfasis muy grande a la población en la distribución de los recursos de este fondo. La siguiente, por favor. Tenemos el otro fondo importante que va completamente a los municipios. Es el fondo de fomento municipal. Este señalaba que es el uno por ciento de la recaudación federal participable y aquí mostramos la fórmula. De nuevo, se tiene una base, que es el monto que se tenía en 2013 y la variación o el extra que se va obteniendo de este fondo, el crecimiento del fondo, se distribuye conforme a dos factores. Un 70 por ciento es conforme a la tasa de crecimiento anual de la recaudación local de la entidad federativa correspondiente y un 30 por ciento es asignado conforme a la recaudación del impuesto predial de los municipios. Ambas variables, de nuevo, ponderadas por la población que hay en las entidades federativas. La siguiente, por favor. Aquí mostramos brevemente cómo señalaba en las láminas anteriores, si una de estas variables que están establecidas en la fórmula se mueve, la población va cambiando, es dinámica. Les comentaba que se determina trimestralmente por el INEGI. Y tenemos aquí el ejemplo de, en la segunda columna del cuadro, se observa los datos de la población que había al cuarto trimestre de 2020. Y en la siguiente columna vemos cuál era la población al primer trimestre de 2021. Se puede observar que prácticamente en todos los estados hay pequeñas variaciones. Por ejemplo, la Ciudad de México, que es la primera que está resaltada, tiene una población en el cuarto trimestre de 2020, o tenía, de ocho millones setecientos mil habitantes. Y para el primer trimestre de 2021, ya eran nueve millones doscientos mil habitantes. Es decir, esta variación, en el momento de distribuir los fondos que están vinculados a esta variable de población, pues va a tener un impacto en el peso que tiene la Ciudad de México en la recepción de los fondos. Y así sucesivamente con las distintas entidades federativas. La siguiente nos habla ya del otro gran fondo que compartía, que son las aportaciones del ramo 33. Estas son básicamente ocho fondos. Los primeros cuatro están determinados conforme a un porcentaje de esta misma bolsa que mencionábamos al principio, de la recaudación federal participable. Y los otros cuatro están determinados conforme a otro tipo de variables. Los voy a mencionar muy brevemente. Aquí se puede observar que hay fondos para la salud, para la educación, para el fortalecimiento de los municipios, y en este caso alcaldías de la Ciudad de México. También hay fondos para atender las carencias de la población en extrema pobreza, como es el FAIS. Tenemos también el Fondo de Aportaciones Múltiples, el FAM, que están enfocados en fortalecer tanto la infraestructura educativa como en destinarse a la asistencia social. Por ejemplo, aquí pueden entrar los desayunos escolares que cubren los estados a los niños. El Fortamón y el FAFEF son para fortalecer a las entidades federativas en distintos aspectos, entre ellos su infraestructura o el fortalecimiento de sus finanzas. El FONE y el FAETA son recursos que están asociados al apoyo educativo. El FONE creo que ya es bastante conocido, está vinculado o determinado conforme al número de plazas de trabajadores de la educación con base en el sistema de administración de nómina que tiene la federación. El FAESA está determinado con base en distintos indicadores como población, mortalidad, etcétera, pero se utiliza fundamentalmente por las entidades federativas para cubrir la nómina estatal de los servicios de salud. Y el FASP, que es el último, es el que está destinado a fortalecer los temas de seguridad pública y su distribución se realiza con base en criterios que establece el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Como vemos, todas estas variables están determinadas, aquí es un breve resumen el que presentamos, están determinadas o establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y de nuevo simplemente la federación acata lo que ahí se establece y determina cuánto le corresponde conforme a eso a cada entidad federativa y se entrega en tiempo y forma. Finalmente, tenemos una lámina donde se explica brevemente cuáles son los recursos que van a los municipios y cómo se operan. La federación, en términos de lo establecido de nuevo en la Ley de Coordinación Fiscal, transfiere los recursos que se establece en dicha norma a los estados y, a su vez, los estados están obligados por esa normatividad para transferirlos a los municipios. Aquí mencionamos algunos de los principales fondos que están destinados por ley a los municipios. Entre ellos están del Fondo General de Participaciones, que mencionaba que es el principal componente de las participaciones, el que es el 75 por ciento de ese, se debe entregar al menos el 20 por ciento a los municipios. En segundo término, tenemos, como ya señalaba, el 100 por ciento del Fondo de Fomento Municipal, va íntegro a los municipios, el 20 por ciento del Fondo de Fiscalización y Recaudación, el 20 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el 20 por ciento del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, por dar algunos ejemplos de lo que los municipios reciben cada año. Y en el caso del ramo 33, uno de los más importantes es el Fortamun, así como el FAIS. El FAIS tiene una vertiente que va para la entidad federativa en menor medida y principalmente va para atender los casos de pobreza extrema en los municipios, que conforme a los indicadores correspondientes, ameritan recibir este tipo de recursos. La última lámina muestra cuál es el gasto federalizado por entidad federativa. Aquí estamos mostrando cuál es el presupuesto aprobado en dos mil veintiuno para cada uno de ellos. Como se observa, el total del gasto federalizado asciende a dos billones catorce mil ciento ochenta y tres millones de pesos. Y también estamos poniendo en la siguiente columna el monto del gasto federalizado que está previsto en el proyecto de presupuesto de egresos para dos mil veintidós. Como ya señalaba en la primera intervención, asciende a dos billones ciento ocho mil que representa noventa y cuatro mil seiscientos, casi noventa y cinco mil millones de pesos adicionales que van a recibir las entidades federativas y los municipios, que implica una tasa de crecimiento de cuatro punto siete por ciento de crecimiento en términos reales. Y como podemos observar, si vemos cada una de las filas donde viene en orden alfabético las entidades federativas, todas están creciendo, todas absolutamente no hay ninguna que caiga. Por supuesto, en diferente proporción, dado lo que platicábamos de que la ley establece, bueno, pues diferentes variables que son las que nos van a ayudar a definir, pues, cuánto le corresponde a cada una de ellas. Entonces, enfatizamos que la población es una que tiene un peso muy importante. Y señalaría, por último, que esta distribución se realizará ya específicamente en cada uno de los fondos, una vez que se tenga la aprobación del presupuesto de egresos dos mil veintidós, que está actualmente en la discusión en la Cámara de Diputados. Muchas gracias.